35.000 personas en el mundialista para ver este verdadero clásico a esta altura del fútbol juvenil no sólo en Sudamérica sino en el mundo a partir del dominio que los equipos de esta parte de la tierra han mostrado en los últimos mundiales estos dos equipos ya se pueden mencionar como de la elite mundial en la categoría sub 20 algo de juego fuerte por parte de los brasileños y con mucho de fortuna hay que reconocerlo y también de oportunismo el goleador de este sudamericano juvenil luciano galetti le pone la nuca a ese centro bombeado después de que filipe rozara la pelota y la ubicará exactamente en el lugar de la cabeza de galetti que mandó la pelota adentro haciendo estéril el vuelo la estirada de julio césar que no daba crédito a lo que veía casi dándose vuelta galetti llevaba alegría y tranquilidad a nuestra selección cuando ya se cerraba la primera etapa una imagen de la espectacular convocatoria como decíamos los pibes para esta versión del clasiquito juvenil brasil en el segundo tiempo salió decidido a torcer la historia la selección argentina comenzó a replegar sus líneas intentando aguantar el juego y liquidarlo quizás en un contraataque pero inesperadamente va a llegar la igualdad primero anuncia a ronaldo con ese tiro libre que le saca astillas al travesaño cuando costanzo había sido absolutamente engañado por el amague en la salida del remate del excelente jugador brasileño otra vez ribarola el desborde por la izquierda el centro que muere en las manos del arquero eran tibios los intentos argentinos por intentar aumentar la cuenta en el tanteador una clarita que danielito muestre todo lo que sabe ya estaba en la cancha y mar y si en el primer tiro libre que veíamos antes de ronaldo costanzo había sido engañado en este es el propio arquerito de river el que se equivoca y permite que edu que apenas desvía el tiro libre que había partido de la izquierda ponga la cabeza y a los 21 del segundo tiempo automático cuando muchos empezaban a preguntarse cómo puede ser que lo saque a galeti entra el tecla faría después no vamos a enterar por la palabra del propio josé que galeti estaba extenuado no daba más para colmo un ratito antes había sido amonestado y quedaba claro que se iba a perder el próximo partido ante chile pero no importa josé hace los cambios y arregla la vida de todo el mundo gran quite de cambiazo que no se obnubila levanta la cabeza mira el compañero mejor ubicado ese compañero es faría el tecla de estudiantes ahí está esteban que levanta la cabeza el toque de zurda para la otra zurda la de faría que engaña al arquero brasileño y desata la euforia la fiesta de 35.000 almas que estaban en el estadio y de todas las demás que siguieron el partido por televisión otra vez en el final de un partido y y y y y y